El Festival Internacional de Cine en Guadalajara regresó con su edición número 36 el día de hoy y concluirá el 9 de octubre. Con el país invitado de honor, Guatemala, se presentarán películas, actores y conferencias sobre el cine en las instalaciones de la Cineteca. Asimismo, los fanáticos del cine podrán ver el programa a través de la transmisión por televisión de la Universidad de Guadalajara, redes sociales de la FIC y sedes con funciones públicas como Plaza de Liberación, Jardín Hidalgo, Presidencia Municipal de Tonalá, Argos de Zapopan, Plaza Cívica de Tlajumulco, Rambla, Cataluña, Museo Cabañas y la Plaza Bicentenario.